Y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación coordinan esfuerzos para establecer una estrategia para luchar contra la desnutrición y la obesidad infantil. Así lo manifestó el Ministro de Salud, Alberto Tejada. En América Latina, 9 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Sin embargo, el Perú sería uno de los países de la región que ha logrado reducir este problema, alcanzando los retos del milenio trazados por la Organización Mundial para la Salud. Así lo dio a conocer el coordinador de la Alianza Panamericana por la Nutrición y Desarrollo durante la consulta de las Américas, oportunidades para acelerar logros contra la malnutrición en la región. En este momento Perú es considerado uno de los países que más éxito ha tenido. Se redujo la mortalidad infantil, se logró ya la meta del milenio en mortalidad infantil, se ha reducido como mencioné la desnutrición crónica y esa es la razón. Al igual que la desnutrición, otro de los problemas que tiene que combatir el Perú es la obesidad en los niños de las zonas rurales. El Ministro de Salud, Alberto Tejada, indicó al respecto. En el tema de la nutrición ya establecimos contactos inclusive con el Ministerio de Educación para trabajar desde las escuelas, un trabajo directo para loncheras saludables, para informar mejor acerca de cómo este problema puede partir desde la niñez y a veces por falta de educación o por falta de comunicación no se establece un buen hábito alimentario. En este encuentro participan 13 representantes de países de las Américas, quienes compartirán estrategias y mecanismos y así unirse en la lucha contra la desnutrición. El encuentro fue realizado por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el gobierno peruano. Las conclusiones a las que se llegue en esta reunión se presentarán en la Conferencia Internacional sobre Nutrición que se celebra en el 2013. Sí.